El portal de Belén El portal de Belén El portal de Belén En infierta es primavera El Mesías esperado En Jesús baja la tierra Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villacico En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villacico Vaya, vaya otroHo Vaya, vaya otro villacico Gracias por ver el video